La batalla ideológica entre bloques y la política de pactos centra también en Andalucía la semana en la que arranca la campaña electoral del próximo 23 de julio. Sobre todo después de que el presidente de la Junta del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno, haya validado esta mañana los acuerdos de su partido con Vox en comunidades y ayuntamientos. Y ponía de ejemplo de manera muy gráfica lo ocurrido en Extremadura, donde recordemos la presidenta del PP Estremeño, María Guardiola, dijo que no metería a la ultraderecha en su gobierno. Pues visto lo visto, Moreno afirmaba que su compañera de partido ha tenido que tragarse sus propias palabras con respecto a Vox. Mensaje que ha servido en bandeja al PSOE y a sumar que han saltado como un resorte para acusarle de representar la ultraderechización del PP y para arrengar al votante de izquierdas a frenar la vuelta a una España del nodo en blanco y negro. Es el titular de portada en un día en el que recibimos a una alcaldesa de capital de provincia con mayoría absoluta y ya tiene mérito porque era la primera vez que concurría a las urnas como cabeza de cartel. Nos referimos a la alcaldesa de Almería. Con María del Mar Vázquez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo. Es el acento andaluz.